Hola gente, estamos acá en una nueva video de reacción, bueno no es una video de reacción, me equivoqué de entrada, bueno es un video comentando este tema, este video es como alguno que ya he hecho, o sea que lo he llamado así, comentando temas, hace como un año quise hacer esto y bueno hice 2 o 3 videos así de temas que ya escuché y los comentaba, era más como un análisis y si quieres que vuelva a esto, por ejemplo a comentar temas que ya escuché, pero esta vez dando un análisis o mi forma de pensar sobre cada rima y por qué me gusta y todo eso, dejen su like y comenten y bueno vamos a ver que tal, ya sabemos que en esta parte Santa Fe Clan la rompe, acá hubieron varios que los conocí por primera vez como Torcer One, Geramx, Neto Peña que después han reaccionado más adelante, vamos a ver que onda y vamos a comentarlo. Este no lo he escuchado después, o sea no me lo han recomendado, no sé quién es, pero acá podemos ver igual de una letra simple, igual lo que me gusta de esto es que todo va a su estilo, a su rollo, y a rapear la barra que ellos quieren. Y no pisar el cerezo, representar al mundo, no nada más la progreso, el colmillo de lejos, por eso lo te apago, le temo al oscuro, por eso mi luz no apago, me la... Bueno acá podemos ver unas técnicas, me parecen curiosas porque, bueno en el momento, o sea era cuando los reaccioné era como, estaba más disfrutado el flow, luego ahora, tipo que lo estoy viendo más por cuarta vez creo, yo me doy cuenta de que hay más estructuras de lo que sabía que habría. O sea lo que traje, tengo buen linaje, pura buena mer que no es pista de motelaje, fácil de... Corrido como Chalino, traje las nieves de enero, otro mes que vivo, por algún motel... Ok, a que se refira con eso, yo, no sé, o sea, lo veo muy tipo de droga, pero, bueno, no sé... Todo lo recibo, todo lo recibo, los hago ver la luz, ya les pasaré el recibo... Dios mío, los hago ver la luz, ya les pasaré el recibo... Es que, no sé si ya... He escuchado algo parecido, pero bueno, no importa, lo que es la barra en sí, creo que está muy buena. Ahora es el IVA Es que también están recambiados, que se recuerde... Bueno, a mí me parece que están cambiados los tipos... Buah, pará, ¿qué pasó? Tantas veces que me han dicho, no sirve que se felen Yo siempre me porto chido y nunca me fijo con quién Pero jamás he dejado que el orgullo me apaten Ya son tantas las de a cien y no he perdido la cordura Tantas desveladas al porte de la luz... He perdido la cordura, o sea, como que... Aunque le haya pasado tanto, sigue siendo... Más o menos el mismo Y creo que eso es una buena rima para... O sea... Tirarla... Para el público ... Bueno, algunos sí, algunos no, no Tipo, a veces dicen... ¿Por qué la vida es tan así? ¿Por qué es tan dura? Y a otros... Le motiva, como a él Pero bueno, cada quien... A su punto de vista Por mí que se jota el resto O estás conmigo O estás en mi contra Por supuesto Sumo más de lo que resto ¿Y si no estamos en ninguna de las dos? O si por ejemplo No estás en ninguna de las dos Estás... Ya... Directamente en su contra Puede ser Sumo más de lo que apuesto Pienso más cuando me apuesto Y me levanto Y no hago nada de esto Pero un buen gesto en mi... Bueno, ahí se me echó más o menos A lo que hace, ¿no? Que he estado bien O sea... He estado bien Y a la vez no ¿Por qué? Depende del mensaje que quieras dar, ¿no? Si es que quieres darlo Si no, no Alto diccionario Igual En un diccionario Tiene Hablar de más O sea... ¿Ok? Bueno Se entiendió O sea... Me gustó mucho La parte de Tozer One O sea... Creo que... Ha sido muy, muy bien Ese tampoco me han dicho quién es O sea... Después... Porque yo de esos cuatro Que mencioné al principio He dicho... Más o menos lo que he escuchado después Pero... Que yo recuerde Ese no... Oye... Yo también he reaccionado hace un año Creo... No la puedo mucho Fue un año, ¿no? Menos Hace un... Unos meses... Bueno, ha pasado un año para mí Yo que sé... Como hijos del desorden Hago esto por deporte El... Si esto no está subido hace un año... ¿Cómo lo voy a dar hace un año? Tres petatos del bloque Si no sumas no estorbes Baila mi danza pacana Solo en la madrugada Solo en la madrugada Raperos no se escuchan Y saltan por la ventana No... No... Ok... ¿A qué va con eso? Porque... Pueden saltar de la ventana porque se deprimen de que son tan buenos O saltan de la ventana porque no quieren escuchar su música O sea... Estaba pensando... Pero... Bueno... Creo que es la primera Porque si no la otra menos sentido tiene No me digas pana Si de mí no sabes nada La única regla Para medir de este lado es la escuadra Aja Acá hay luz verde Si traes de la verde En México Si hay con queso Rap de exportación Se mueve Y joa Traficando rima Hay un meme que... Que... Eso me hizo acordado Un meme... No sé si era cartel de santa O... De dos raperas Que se van traficando temas Pero... Me voy a entender eso Es que eso no entendí En este lado No crece la envidia Solo el comnillo Que sería como... Crecen las ganas de comer Bueno... Inventaron tu estilo Mago un monumento Con las piedras La idea también de esto Es que ustedes también Puedan ayudarme a mí Y así ya tener una idea Más clara Sobre todo Esperto en la materia Amor a la cultura Amor a la playa ¿Viste? Tuvo algo muy diferente O sea con todo Como que... Rapea... No sé como que... Termina raro Que me gusta Es un flow diferente Oh... Es que si la he visto en una tema con Santa Fe Clang Si 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 Joss... Ayme si se llama o no... Joss... Yo se... O no me acuerdo muy bien pero sí, y creo que acá lo rompió también de ser que los pede reaccionando por primera vez a esto la única parte que me pasé escuchando era de Santa Fe Clan que solo buscaba Santa Fe Clan Cypher y me aparecía y pasaba a escuchar ese minuto creo que era un minuto, todo como música y demás solo lo he visto un par de veces nomás o sea, el video completo y si me lo arruina, le voy a acusar con él de arriba vaya y cuente todas sus mordidas comeré bastante de todo el pastel tengo tanta hambre, me muero de sed lo miro de... está mal los subtítulos, porque dijo de sed y acá dice me muero del sed si no me doy cuenta es que yo tampoco miro los subtítulos, pero bueno mucha hambre de que se va a comer, o sea, todo el panorama por decir una metáfora de que va por más, va por todo en el rap de frente robándole a cada quien yo guardé mis nachos, corriendo de usted como te explico que mi corazón siempre es... yo guardé mis nachos corriendo de usted o sea, ¿a qué se refira con eso? ya me lo dirán ustedes porque esto es para entenderlos todos no me juzguen antes que yo ya di mi aviso o sea, no me juzgues por algo que voy a hacer sabiendo que yo ya te avisé o sea que no me podés juzgar justo en el momento después de que yo ya avisé cuando vos ya sabías creo que se le va a hacer confuso, pero yo entendí me gustaría saber quién es el DJ, porque el DJ también tuvo gran parte en este tema, o sea... una... hizo... sí o sea, no sé si también produció la base porque tal, el DJ a veces no hacen eso sino los productores, pero... buenos cortes está haciendo y encima se lleva a producir la base el propio porque cada vez que termina así alguien se ve a la mente es de la Santa, carnal porque así empieza Santa Fe Claning no, ese no sé quién es no, ese no sé quién es hay que... cada bajo buscando a ver si están los nombres y cosas que pregunto ahora y nada que ver o sea... voy a alzarle la voz lo juro, todos lo escucharán sin miedo a nada mami que más me puede pasar siempre pensando en lo peor para no decepcionarme oh... fue... fuerte la frase o sea... no fuerte en sí pero fuerte el fondo de siempre pensando en lo malo para no... no pueden no decepcionarse pero está en el menos igual que pase lo que vos estás pensando que está mal o sea... bueno... tiene como un doble filo eso pero... cierto cuando creces en el barrio ya de grande saca los dientes afilados pa' la carne el filete pa' saca los dientes afilados pa' la carne o sea como... la anterior frase de... tener hambre de... ya veo venir mi paca tenis de marca en caca solo quiero mi paga eso se nota que está re disfrutando es que yo dije tiene un flow medio raro se nota porque creo que en todas las veces así que apuntarlo él está re llevado en las fiadas no voy a descansar hasta remodelar la casa si como corre el agua en esta lluvia de balas la vida es... ah... ahí te está escribiendo una vida de barrio que... la puta madre que es un viaje vivirla ¿no? así que prefiero que me la cuentes eh es una moneda de dos caras las putas con dinero sin dinero bailan yo no quepro un plato las putas con dinero sin dinero bailan bueno... bueno te ofrezco mi cuchara y en mi mano más comida pa' cuando andes de bajada perro ah... directamente desde alzada perro o sea como que te espera ¿no? con la comida si llegas a caer como que te va a ayudar o sea a eso irá ... Cheneto Peña Cheneto Peña prendí el motor algo pasó nos dejó de tirar este tiene un temazo con Santa Fe Clan y la otra que era Josh que lo reaccione en mi canal amigos este loco es un abuso como canta tenía que decirlo loco es buenardo Puedes cagarla pero no detenerte Puedes tener mil errores en esto Pero si vos te detenes Este va a ser el peor y el fin De tus errores Porque ya no seguiste y comiste Pero siempre cagarla Aunque la cae cien veces Boludo volve Volve porque Esto o en miles de cosas Hay miles de oportunidades mientras sea vivo Esto escuché una frase que decía Cada día es una oportunidad Y puede ser cierto El karma es tan puntual como el tiempo Harta horra se tiró ahí Harta horra, realmente No me acordaba de esto Te lo juro Te lo juro que no me acordaba De que lo hizo demasiado bien Pero como está estructurando y jugando O sea, diciendo buenas varnas Me alucino con una pluma de wax Y una rolita trapera Huele a dolor en la escalera Porque escalón por escalón Sufrí la falta del fucking dinero En la cartera Tenemos kilos Igualmente como que Muchos de acá están expresando eso De que Están en busca del dinero Cada quien para No sé Para lo suyo Pero más como que Va con esas intenciones buenas O sea Aunque ellos puedan Que se drogan y todo eso Aunque no juzga nadie Pero bueno Llegó el momento Llegó el momento Que estaba esperando Toda mi vida Te juro que cuando Me lo esperé Que llegara Llegó O sea Porque justamente No sé Fue Neto Peña Que estaba Que bueno está andando Y me olvidé Por un momento De Santa Fe Clan Que iba a ser el siguiente Y con lo otro Me pasaba al revés De que estaba esperando De Santa Fe Clan Que fue el siguiente No, no, no Ay Escuchen esa voz Que flow No trates de pasarse Que el Roy pone una base Y mis click Antes deje en trance Soy de la Santa Carnal Rich Vagos Los de Alzada Camarada Igual Me acuerdo que me habían puesto Más o menos De quien era Rich Vagos Y Alzada Pero ya me olvidé Así que se pueden dejar La lista Igual en los comentarios De todo esto Quien fue Y de quien Bla 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 De cada quien De donde es Y quien fue primero Segundo O sea Los nombres Para Entonces podamos identificar Lo mejor Agárrense Mi madre llora Prende una veladora Nada me va a pasar Ando con gente Que le atora Ignora lo que se rumora Todavía no llega a mi bora Igual viste lo que estaba diciendo O sea Aparte de lo De lo que estaba Transmitiendo Es del tema Es como que Su madre reza Por él O sea Es lo que entiendo Con Bel ahora Y que Mucho se rumora Pero ella lo ignora Sabiendo que Lo va a seguir O sea Amigo Va a estar bien De la grabadora A mi me sale Desde el bora Billetes pa' mi mamá El cachorro algo drama El dealer trajo rama Estoy entre el billo y la fama Dos mujeres Fua amigo Es que es demasiado Este flow Pero fue Igual Es muy humilde Este tipo O sea Billetes pa' mi mamá O sea Lo que yo sé Este tipo Que En el video De así soy Así soy yo Y no cambiaré O sea Ese tema Lo que ganó Con ese tema Lo repartió Para dar comida Suave O Fua amigo Es un film increíble Respeto Señora inspiración Caminemos con sigilo Amigo O sea Como que Se hacen las cosas De callado ¿No? O sea De la nada Poder romperla Sin que se la espere nadie Señora inspiración Caminemos O sea Puede ser muy interpretado Para eso Muy muy bueno Vos Con el DJ Por los cortes Y el vinilo Cien por ciento Viste Ahí lo dice El DJ El DJ Con los cortes Y el vinilo O sea Que grande Santa Fe Clan O sea Dándole Por decir Promo Al DJ O sea Otorgándole Sus créditos En sus barras DJ Por los cortes Y el vinilo Cien por ciento Hijo Respeto Para mi equipo Las cadenas No me cambian Soy el mismo tipo Cuando la cosa Se pone fea No me quito Me siento bendecido Mi destino Estaba escrito Pero he visto Me alzo a perdar De un video Que yo he visto De los primeros temas De Santa Fe Clan Que era un niño Creo Estás loco Como cambio La voz Amigo Como cambio La voz Desde el tiempo Hasta ahora Es muy bueno Yo después Escuche mucho Gerard Melquist O sea Y sé Que el logo Tira hartas barras Amigo Yo te digo Que tira Tremendas barras Y era así O sea Wow Y no me pasaba Escuchar esto de vuelta O sea Me lo pasé Pero era más De escucharlo de fondo No a prestarle atención Como ahora Que estoy comentando El tema Para el video No, no, no Alguien se desconectó Salí cantando A la calle Pensando Lo quiero todo Malditos vagos Ricos No sé Si muy bien Me explico Que este sueño No lo suelto Lo anhelo Desde muy chico Ahora sueno En Argentina No lo sueño Lo anhelo Hace muy chico O sea Como que lo quiere Desde chico Pero no es Tanto lo que sueña Puede ser O sea Es una buena frase Con España Y Puerto Rico Nos volvimos Patos locos Imitando Paco y Miklo Puro pájaro Pato y Miklo No sé quién es Si me lo dicen Cheto Y alzada Bienvenido al nuevo ciclo Cada quien domina Solo imagínatelo En equipo Tipos recios Que no encuentras En cualquier discografía Amantes de la moneda Enemigos del policía Cheto Muy bueno Es que sí Hasta El momento de ahora De los últimos temas De GDMX Que yo he reaccionado Has tirado hartas barras Y me queda mucho Por escuchar de él O sea Muy, muy cheto Bueno gente Acá dejamos el video Si quieren algo así Te puede comentar Dos temas ya reaccionados Y si les gustó Esto Dejen su like Suscríbanse Y bueno Por último Les voy a recomendar Mi tema en la descripción Si quieres escuchar Algo de mi música Te lo agradecería Pásate a dejar un like Apóyame con tu like Por favor Y hazme de crecer En esto Ah El desvío a todo Pero bueno Recuerden Si están acá Es porque el rap Nos unió De Y ya ¡Gracias!